Hola, hola, un saludo y un abrazo afectuoso, un abrazo virtual para todos y todas ustedes que nos acompañan nuevamente en su podcast Ciencia para Llevar. Nos encontramos en esta ocasión transmitiendo el segundo episodio de este podcast. En el episodio anterior, en el episodio número uno, estuvimos hablando sobre los volcanes en El Salvador, específicamente del volcán Chaparrastique, del majestuoso volcán de San Miguel con la doctora Diana Jiménez. En esta ocasión tenemos con ustedes un tema muy interesante, muy importante, muy pertinente, que estoy seguro que va a llamar mucho la atención y se va a quedar con nosotros en todo este episodio. Si no han visto el primer episodio, les invito a que puedan buscarlo, a que puedan verlo, a que puedan escucharlo. También aquí en los comentarios, en la transmisión, vamos a estar colocando el enlace para que directamente puedan verlo y puedan llevar el seguimiento y no perderse ningún episodio de este podcast de divulgación científica que está hecho especialmente para todos ustedes. Para los que se unen por primera vez con nosotros, les comento que Ciencia para Llevar es un podcast de divulgación de divulgación de la ciencia, en el que semanalmente vamos a estar conversando, charlando con los científicos e investigadores e investigadoras de la UGB sobre diferentes temas o diferentes áreas de la ciencia, resultados, hallazgos de sus estudios, de sus investigaciones, información, datos, cifras, estadísticas muy importantes e interesantes en torno a su tema o a su línea de investigación. Hoy tenemos a una invitada muy especial, nos acompaña otra investigadora, otra científica, porque en la UGB son muchas las mujeres que se dedican a hacer ciencia, tenemos a muchas mujeres que hacen investigación, en el episodio uno estuvimos conociendo a una, este día nos acompaña a otra y posteriormente vamos a conocer a muchos más, a muchas más y por supuesto también a científicos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, sobre una problemática que nos atañe y que nos importa a todos, quizás no solo a los migueleños sino a todos los salvadoreños, un fenómeno que se da en muchos países del mundo, pero hoy vamos a estar hablando sobre el flujo vehicular o el congestionamiento vehicular en un punto muy específico de la ciudad de San Miguel. Tenemos una invitada muy especial, pero si quieren conocer más sobre causas, qué podemos hacer para evitar el estrés en el tráfico, cuáles son los horarios de mayor congestionamiento, qué tipos de vehículos transitan la carretera en esos horarios específicos y en otros, quédense con nosotros en este su podcast Ciencia para Llevar. Como les mencionaba, ya hace un par de segundos, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que estoy segura que va a llamar la atención de todos ustedes porque nos involucra a todos, es un fenómeno, un problema con el que nos enfrentamos quizás a diario, como lo es el tráfico vehicular, el congestionamiento vehicular, el flujo vehicular en San Miguel, que de hecho se ha agudizado en algunos puntos específicos de la ciudad de unos años para acá. Ya sea que viajemos en transporte colectivo o en vehículo propio o cualquier otro tipo de transporte, eso es un problema con el que nos enfrentamos cuando salimos de nuestra casa a hacer cualquier actividad, sea que vayamos para el trabajo, que regresemos del trabajo, que hagamos alguna visita o cualquier otra actividad que implique dejar nuestra casa por un momento. Es por eso que hoy vamos a estar hablando del flujo vehicular en la avenida Roosevelt, específicamente en la rotonda Monseñor Oscar Alnulfo Romero o el redondel Los Leones como popularmente lo conocemos en uno de los migueleños. Por eso tenemos como invitada especial a la máster, a la maestra Nurian Luna de Quintanilla. Ella es ingeniera industrial, es investigadora y también es catedrática de la UGB. Actualmente ella estudia un doctorado en sostenibilidad. También es la encargada del Observatorio Verde de Desarrollo Sostenible de la UGB. Es esposa, es tía, es amiga, le gusta mucho hacer turismo interno en El Salvador, le gusta mucho ver series. Así que en el próximo episodio vamos a hablar con Nuria sobre las mejores series, las mejores series del año. No, no es cierto, en algún momento lo vamos a tocar, pero a ella le gusta mucho ver series. Así que con mucho gusto y con un placer enorme presento a la máster, Nurian Luna de Quintanilla. Gracias, Nurian, por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Supongo que muy ansiosa por compartir con nosotros los resultados y hallazgos de tu investigación más reciente. Hola, Fátima. Muchas gracias por esa cordial bienvenida. Me siento muy feliz de estar con ustedes compartiendo en esta oportunidad, en este importante programa en el cual, pues, se nos permite a nosotros poder compartir los resultados de nuestro trabajo que, pues, realizamos año con año. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos, por hacer un espacio para compartir con nosotros resultados y hallazgos de tus investigaciones. De hecho, aprovecho para felicitarte porque recientemente estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Ingeniería. Así que muchas felicidades, Nurian, por ser una ingeniera industrial. Y también a todas las ingenieras que nos están viendo, que nos están escuchando, que se pueden dedicar a la ingeniería civil, a la ingeniería industrial y cualquier otra ingeniería. Pero muchas felicidades a ustedes por transformar el país, por transformar la sociedad, sobre todo porque estos espacios o estas carreras antes eran conquistadas por hombres, porque se tenía un estereotipo, un prejuicio, que las mujeres no podían estudiar este tipo de carreras, pero que esas cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Así que muchas felicidades a ustedes en su día y por muchos éxitos más en su carrera. Muchas gracias. Quizás siempre en esa línea, Nuria, quisiera consultarte, preguntarte de forma muy personal sobre tu experiencia como mujer en una carrera STEM. Para los que nos acompañan, las carreras STEM se refieren, o son las siglas en inglés, de los términos para referirse a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Así que si me puedes comentar un poco sobre tu experiencia como mujer STEM, ¿has encontrado dificultades o brecha de género en esta área? ¿Por qué decidir estudiar una ingeniería? ¿Recibiste el apoyo de tu familia? ¿Alguna vez llegaron a ti comentarios negativos como las mujeres no estudian una ingeniería industrial? ¿O deberías estudiar esta y esta carrera? Yo qué sé, creo que tú mejor para contarnos cuántas compañeras tenías en la universidad. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues bueno, la verdad es que es muy bonito hablar de mi carrera en específico. Bueno, no terminaría hablando de la ingeniería industrial y de todas las aplicaciones que esta carrera pues notar. Desde que pues yo quizás tenía unos 15 años comencé a investigar un poco cuáles eran las diferencias entre la ingeniería, ¿verdad? En San Miguel la disponibilidad de ingeniería, primero era la ingeniería civil, que pues la tenían pues diferentes universidades, pero ya no había otra opción. Entonces, pero también había carreras de ingeniería mecánica, eléctrica e ingeniería industrial, que pues se comenzaban en San Miguel, pero se tenía que ir uno para San Salvador a terminarla allá. Pero bueno, mis padres me apoyaron mucho en la decisión que yo tomé y me decidí por la ingeniería industrial por la amplia forma de poderse desempeñar como una ingeniera. Entonces, cuando nosotros entramos a la universidad, éramos aproximadamente 40. De los 40, solamente éramos como cinco mujeres. Y pues, para mí, a mí nunca se me cruzó por la cabeza que la ingeniería era solamente para los hombres. Y entonces, tuve que adaptarme a trabajar con la mayoría de hombres. Y también tuve que recibir algunos comentarios no gratos, ¿verdad? Porque, ¿qué estudia, Nuria? Ah, yo estudio ingeniería industrial. Y entonces había comentarios como que, ¿y esa carrera de qué se trata? Y esa carrera aquí en San Miguel no hay industria. ¿De qué va a trabajar? Y también otros comentarios como, por ejemplo, ¿esa es una carrera para hombres? ¿Esa es una carrera muy pesada para una mujer? A saber si la vas a lograr sacar. Y bueno, entonces, quieras o no, sea avanzado, considero yo, en ir quitando todos esos prejuicios de que las carreras estén, pues, son solo para hombres. Pero nos hace falta mucho, mucho trabajo que hacer. Y bueno, fue bastante importante el apoyo de mi mamá también, porque ella me decía, no, hija, no te preocupes, no les hagas caso. Vos trabaja, vos empeñate, vos podés y vos lo podés lograr. Entonces, eso ha sido para mí un apoyo bastante y una motivación también, ¿verdad? Entonces, ese ha sido, tanto así como discriminación. Yo siento que inclusive mis compañeros de estudio, no, ellos tampoco eran como que una discriminación, ¿verdad? Sino que yo sentí que ellos, pues, nos apoyaban bastante a las compañeras que éramos. Y que, pues, no había así como que, ah, ustedes son mujeres, ustedes por allá. Sino que yo me sentía bastante, bastante bien con todos mis compañeros y compañeras en la carrera. Ojalá que ya en este punto o en estos años de los estudiantes que llevan la carrera de Ingeniería Industrial ya haya como una equidad, ¿verdad? De género en el sentido de que haya una cantidad similar de mujeres, estudiantes, como de hombres estudiantes. Pero qué bueno que, de tu parte, sus compañeros fueron muy comprensivos y más que comprensivos quizás no tenían ese sesgo o ese prejuicio. Sí, como te comento, no existe como un 50-50 y tal vez no es tanto la cantidad, ¿verdad? O los números, sino que, como tú dices, esa equidad que pueda existir y ese compañerismo también entre todos ellos. Pero actualmente sí hay más participación. Yo he tenido muchos estudiantes excelentes, estudiantes mujeres y hombres. Pero siempre existe como en menor cantidad, en menor número de las mujeres. Pero vamos ahí. Vamos avanzando. Sí. Perfecto. Me comentabas también, fuera de cámara, que estás ampliando o estás continuando con tu formación académica y que estás estudiando un doctorado en sostenibilidad. Quizás brevemente, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo va por el momento? Pues es un doctorado que estoy sacando en una universidad mexicana y ha sido una experiencia bastante enriquecedora, gracias a la cual he podido desarrollar y fortalecer muchas de las capacidades. Y esto me permite, o el doctorado nos permite a nosotros, dar un aporte a la ciencia de la sostenibilidad en este caso y, por supuesto, a mi país, ¿verdad? Y que nosotros podamos hacerlo. Y, por cierto, cuando ingresé al doctorado, éramos solamente tres estudiantes. Eran dos personas mexicanas y estaba yo. Entonces, son dos compañeros y yo. Entonces, ahí vemos una vez más que por diferentes razones a las mujeres se les dificulta mucho poder llegar a un estudio superior. Pero, bueno, vamos trabajando en la marcha con el reconocimiento. Y esperamos pronto verte ya finalizando. En esta etapa académica. Bueno, ahora ya para adentrarnos o conocer ya un poco sobre los resultados o hallazgos de tu investigación, pero para tener claro en qué consistió esta última investigación o la investigación más reciente que desarrollaste sobre el flujo vehicular que se realizó en el año 2020. ¿Qué punto de la ciudad? ¿Por qué ese punto específico de la ciudad de San Miguel? De hecho, de forma personal o por mi experiencia, yo vivía cerca de la rotonda y este lugar todas las mañanas estaba repleto de vehículos, vehículos particulares, transporte público. De hecho, hubo ocasiones que quizás estaba 40 minutos, una hora en el tráfico en ese punto. Así que, de forma personal, yo sé que a los demás también les interesa, pero de forma personal, ¿por qué ese punto de la ciudad y qué fue específicamente lo que se hizo o qué abarcó la investigación que realizaste? Bueno, el tráfico, como tú bien lo comentas, en la zona de San Miguel se ha convertido desde hace varios años en un problema bastante difícil de superar o de controlar. Entonces, este tráfico se da por diversos factores, que pues vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Nuestro estudio para enero de 2020, ¿verdad? Era poder realizar un análisis de la avenida Roosevelt, de los diferentes puntos de congestión, pues, que se pueden observar. Debido a la pandemia y a lo que todos sabemos, a la cuarentena que nos mantuvo, pues, en nuestras casas durante mucho tiempo, ya no pudimos nosotros porque el tráfico ya no era el tráfico normal que solía ser. Aunque en este momento, pues, ya está comenzando, digamos, a normalizarse un poco. Pero para el año 2020, entonces, nosotros coordinamos con el docente de Ingeniería de Carreteras, el cual, pues, nos proporcionó algunos datos históricos sobre el punto del kilómetro 142 de la carretera Panamericana, que se encuentra salida a la unión. Y, pues, este estudio consistió en que realizamos un análisis del tráfico vehicular utilizando estos datos históricos que nos proporcionaron de un aforo de vehículos y calculamos diferentes parámetros de tráfico vehicular. ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos? Pues, aquellos horarios en los que se tiene mayor congestión, los tipos de vehículos, pues, que circulan por este tramo. Y la metodología que nosotros utilizamos para este estudio fue una integración de técnicas de aforo para diseño de carreteras, junto a variables de tráfico de vehicular que proponen diversos autores. Y también, como parte de nuestro estudio, se realizaron la revisión bibliográfica de estudios que se han llevado a cabo a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional. No, Rian, cuando nos hablas de aforo, estamos hablando del levantamiento de la información. Si nos puedes explicar cómo se hace, entonces, si estamos hablando del levantamiento, cómo se hace para recopilar esta información en el sentido de ¿hay software o algún sistema para eso? ¿O se hace manual? ¿Cómo se hace? Quizás para que nos expliques un poco a las personas que no estamos muy dentro de ese tema. Sí, el aforo es una técnica que se realiza para el levantamiento de la información en las carreteras. Entonces, a nivel mundial, existen diferentes software y también hardware que ayudan para poder obtener la información de la cantidad de vehículos, el tipo de vehículo, el color del vehículo, inclusive toma de fotografías, etcétera, que nos pueden ayudar a nosotros a poder obtener esta información de una manera quizás un poco más rápida y haciendo uso de la tecnología. También para este estudio se utilizó una metodología que se estaba haciendo de manera manual en el campo, en el punto específico, por grupos, tomando el tráfico en ambos sentidos de la carretera y pues como una tabulación de los datos. Que de hecho es un punto que reúne a los habitantes o a las personas que vienen del departamento de Usulután, de las colonias cercanas, de la Unión, que es un punto bastante... De conexión. De conexión, correcto, como tú lo dices. Entonces, ya hablando sobre resultados e información que puede ser útil para nosotros, como los horarios de mayor congestionamiento, los tipos de vehículos, como tú comentabas, si nos puedes comentar o explicar un poco sobre ello, porque de hecho en este año 2021 el Ministerio de Obras Públicas realizó un... ¿cómo le podemos llamar? Una ampliación. Ajá, una ampliación en ese punto y pues será que el congestionamiento sigue igual, ha cambiado un poco, pero una cosa a la vez, primero que me comentas un poco sobre esos puntos. Sí, dentro de todos los resultados destacables y que quizás pues nos pueden interesar a nosotros los migueleños y todo lo que transitamos por ese punto, es que los horarios de mayor congestión, nosotros calculamos un promedio por hora de la cantidad de vehículos. Entonces, aquellos horarios en los cuales sobrepasaba lo que es este promedio, nosotros podemos decir entonces que existe una congestión o una mayor cantidad de vehículos por ese tramo. Y estos horarios pues son de 6 y 15 de la mañana a 9 y 15 y también de 11 y 15 de la mañana a 1 y 45 de la tarde. En cada uno de estos lapsos que pues te comento, se tienen tres horas de tráfico en este punto de la ciudad y por la tarde tenemos una hora y media más o menos de tráfico que es de 4 y media de la tarde a 6 p.m. Entonces, en estos horarios son los que nosotros decimos que eso sobrepasa pues el promedio por hora que pues se tiene para ese tramo. Es decir, más o menos, perdón que se interrumpa, los horarios para entrar a laborar o hacer otra actividad en la mañana. La salida. Al mediodía, ajá, la salida y un poco también al mediodía. Exacto, sí. Entonces, tomemos en consideración que estos datos se tomaron cuando pues estábamos en la normalidad. Antes del COVID. Antes del COVID. Luego, la mayor cantidad de vehículos que circulan por este tramo y que representan el 70% del total son los pick-up y los vehículos sedán particulares. Representan el 70% de los vehículos que transitan por este punto. ¿El 70%? Sí. Ok. Y, bueno, tú también me preguntabas cómo se podía cambiar en relación a la ampliación. A la ampliación. Que vemos que en este año, a inicios del año 2021, en el primer semestre pues se realizó. Definitivamente existe, van a haber modificaciones en ese punto. Pero es importante en este sentido, Fátima, poder realizar un estudio, una continuación del estudio, basándose en los resultados de nuestra investigación. Porque entonces esto ya se convertiría en una investigación de evaluación y de la acción que se realizó. Y en base a los datos actuales, más los datos que nosotros ya tenemos, valorar cuál es la mejora en la fluidez vehicular. La cantidad de vehículos probablemente no haya disminuido, o sea, la cantidad de vehículos va a circular por ahí, sean dos, tres, cuatro carriles, siempre y cuando no tengamos vías alternas, o siempre y cuando pues no tengamos otra vez una cuarentena en la cual pues no podemos salir. Entonces, es importante retomar nuestro estudio para poder realizar una evaluación. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros, bueno, se tuvo la calle, se amplió y todo, pero no sabemos si en realidad tuvo un efecto positivo o en realidad pudo haber obtenido. A simple vista, pues no, pues sí, pues va a estar bien. Pero la verdad, como científicos no podemos decirlo así nomás. No se trata de eso, ¿verdad? No, no es exactamente. Están por ahí y vi que había menos tráfico. Entonces sería demasiado, demasiado decir que sí hubo una mejora o que no, pues porque no, por lo menos hasta el momento no tenemos los datos para poder hacer una comparación. Ah, perfecto. Esperamos en algún momento poder conocer si en realidad hubo beneficios positivos. Bueno, ya hablando quizás de forma general sobre las posibles causas de este congestionamiento vehicular en estos puntos de la ciudad, ¿a qué se puede ver o a qué le atribuimos que se provoque este flujo masivo de vehículos en esas horas específicas o en el día en general? Sí, las causas del congestionamiento en general, en cualquier punto, pueden ser diversas, ¿verdad? Y se pueden clasificar aquellas causas que son atribuidas a las personas que tienen que ver mucho con los conductores, su manera de conducir, si se respetan lo que son las señales, si se respetan los espacios destinados para cada, para cada, dentro de la carretera. Luego también podemos decir otras causas son todas aquellas que están asociadas a las causas de diseño de carreteras y de señalización, pues muchas veces no se encuentra la señalización correcta, o también el diseño de las calles, pues no es el adecuado para el club. Que es algo ya fuera de nuestras manos. Eso sí, ya esto corresponde a entidades de gobierno local y también de gobierno a nivel nacional. También existen algunas condiciones ambientales que, si bien es cierto, en este punto nosotros no podemos decir, bueno, hay una inundación en este punto específico del redondel, o hay un deslizamiento o hay algún otro tipo de situación debido a algún fenómeno natural, pero que sí en puntos aledaños, por ejemplo, el puente que está muy cerca, nos puede generar una condición ambiental tráfico en el punto del redondel. Entonces, algunas situaciones, pues que ya se escapan de nuestras manos, también como seres humanos, como los fenómenos naturales, puede ser otra cosa también del congestionamiento. Y también es muy poco frecuente, pero sí, sí lo tenemos, los vehículos que pueden presentar algún tipo de desperfecto mecánico y, pues, no lograron, pues, llegar al punto deseado y, pues, en medio de la carretera, y, pues, se nos quedó o algún daño mecánico. Entonces, esas son algunas de las causas que en nuestro análisis determinamos que causa, pues, valga la redundancia el congestionamiento. El congestionamiento. Y para este tráfico pesado en un día fuerte después de laborar, o en un mal día, Nurian, o en un buen día, pero que lo vemos, se ve luego un poco pacado por el tráfico, ¿qué podemos hacer para destresar? No sé que esto no se abordó en la investigación, sino que de forma personal. ¿Qué hace Nurian Luna cuando sale de trabajar y se encuentra el tráfico en diferentes puntos de la ciudad? ¿Qué podemos hacer? ¿Escuchamos música? ¿Apreciamos nuestro alrededor, el ambiente? ¿Escuchamos y vemos el podcast Ciencia para Llevar? Bueno, eso es una muy buena acción. ¿Qué haces tú? ¿Qué nos recomiendas como Nurian Luna? Bueno, es importante decir, antes de darte mi opinión personal, ¿verdad? Que existen muchas opiniones de expertos en la materia, en tráfico, en ingeniería, en carreteras, que en los que se explica que el tráfico de las ciudades es una situación normal, pero para nosotros como usuarios tal vez no sea una situación agradable, ya que pues nos hace perder tiempo, dinero, nuestro descanso, y también que no es algo cómodo, ya que muchas veces los medios de transporte colectivo no son pues los mejores. Sobre todo en San Miguel, por ejemplo, que tenemos un calor a casi todas las horas del día. Exacto, y pues con ahí todas las personas, entonces no es lo mejor. Ahora, una de las, cada quien puede tener su forma de visualizar este tipo de situaciones, pues como mejor lo tomen, ¿verdad? Pero quizás una de mis recomendaciones es que tomemos en cuenta si vamos a transitar por este punto específicamente que podamos organizar nuestro tiempo, nuestro tiempo de llegar al trabajo, de salir a del mismo, para poder evitar estos horarios de congestión, ¿verdad? Entonces, no es algo del otro mundo, no es algo pues fuera de lo que podemos hacer, pero un poco de organización en nuestro tiempo nos puede ayudar a evitar este tipo de congestión. Más que todo es, sí, no hay vías alternas para poder llegar a mi destino. Entonces, es importante que lo tomemos en consideración eso. Bueno, gracias por compartir con nosotros esos consejos. Cada quien, como tú dices, tiene sus maneras y sus estrategias, pero para evitar el estrés y para aprender y entretenerse, pues podemos escuchar el podcast Ciencia para Llevar. Solo ingresamos a la página de la universidad y lo escuchamos. Así que, pendientes a los próximos episodios también para seguirlos escuchando. Ya para ir finalizando, Nuria, aunque queremos hablar mucho más del tema, ¿a quiénes y de qué forma benefician los resultados o esta investigación que realizaste? ¿Nos beneficia a nosotros como migueleños? ¿De qué forma? Ok, en este punto sí me gustaría recalcar que no debemos de dejar de lado la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Y nosotros, al tener sostenibilidad en el ambiente, tenemos también una mejor calidad de vida. Nuestro país, El Salvador, es firmante del Pacto Global, por lo tanto, desde el año 2015 se compromete al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta investigación está relacionada a la meta del año 2030 del ODS número 11, en el que se propone que se brinda acceso a transporte adecuado, seguro y también asequible para toda la población. Entonces, esto, esta investigación nos permite a nosotros que podamos gestionar o administrar de mejor manera lo que es el tráfico vehicular, mejorando los diseños de carreteras, las señalizaciones. Y también, al disminuir los tiempos que los vehículos toman en el tráfico vehicular, también existe una disminución en lo que son los gases de efecto invernadero generados por la combustión. Entonces, al tener una mejor gestión del tráfico vehicular, se disminuyen los tiempos de tránsito de los vehículos y esto podría llegar a disminuir hasta en un 12% la contaminación por los tipos, por este tipo de gases de efecto invernadero hacia el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, que es la que a nivel mundial se tiene que estar visualizando desde la investigación, nos beneficia a todos, en realidad, a nosotros como personas, a nuestra salud, a nuestra calidad de vida, pero también al ambiente. Y qué bueno que desde la UGB Núria se realicen investigaciones y que estas investigaciones se relacionen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que a veces pensamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son solo metas enfocadas en el medio ambiente, por ejemplo, pero son un sinfín de áreas. Y qué bueno que esta investigación esté contribuyendo positivamente a ese tema. Ya para finalizar, ¿podemos encontrar esta investigación en algún sitio? Sí, claro. Esta investigación la pueden encontrar en la página oficial de la Universidad Gerardo Barrios, ahí se encuentra el informe completo y también en las redes sociales de nuestra institución. Perfecto. Por ahí tienen el sitio. Creo que también podemos compartir el enlace por si quieren conocer un poco más. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sigan antes, quisiera que les des un mensaje pequeño, pero profundo para esas chicas, esas mujeres que nos están viendo y que quieren estudiar una ingeniería. Tenemos muchas ingenierías en la UGB, así que la invitación para ellas. Bueno, muchas gracias, Fátima, también por la invitación a Ciencias para Llevar. Para mí ha sido un honor. Y bueno, mi mensaje para todas aquellas mujeres jóvenes que sientan esa vocación de poder estudiar una ingeniería, pues que crean en ellas mismas que estas carreras no son solo para hombres. El hecho de que la mayoría de personas que les estudian serán hombres, eso no significa pues nada. Siempre es importante que nosotros como mujeres tengamos esa seguridad de que nos podemos desempeñar en el ámbito laboral, que nos guste, que nos llame más la atención y en el que también podamos nosotros aportar a nuestra sociedad a tener esa mejor calidad de vida y a tener pues mejores condiciones. Así que muchas gracias de nuevo, mucho gusto para todos y un feliz día. Perfecto, muchas gracias. Ya saben, la UGB está abierta a recibirlos y a recibirlos a todos ustedes. Hay muchas carreras, muchas áreas en las que se pueden desempeñar. Así que gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Ciencia para Llevar. Les invitamos a que puedan compartir los conocimientos o lo que han aprendido este día con sus familiares, con sus amigos, que puedan compartir el video y que puedan estar pendientes de las demás emisiones o los demás episodios de su podcast Ciencia para Llevar. Ha sido un gusto, déjenos en los comentarios sobre qué otros temas o sobre qué otras áreas de la ciencia quieren conocer. Estamos pendientes, los leemos y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!